Bien, estoy entrenando ahorita duro y parejo. Dije, voy a compartir con ustedes esta rutina. Estoy haciendo bíceps y tríceps. Para muchos que siguen la página, verán que soy fanático de las superseries, de las biseries. Casi muy poco hago en monoseries. Pero igual, saco el foie, o sea, saco el mayor esfuerzo. Ahorita voy a hacer cuatro ejercicios seguidos. Dos de bíceps, dos de tríceps. Pero sin parar. Termino uno, me paso al siguiente ejercicio. Así que quédate en este video que va a estar brutal. Bien, primero el curl de bíceps. Para que puedan grabar, chicos, ¿eh? Aquí, al fallo. Al fallo, al fallo. Todas las que puedo. Bien, segundo ejercicio sería tríceps. Si comencé con un agonista o un antagonista. Tríceps. Ahí ya me voy a sacar acá. Ven, ahí ya me voy a sacar la polea. Porque es un poco difícil para sacar acá. Porque no tengo... Miren, por ejemplo, acá. No tengo un punto de apoyo porque la soga está pegada hacia el punto de apoyo. Si yo me pego acá para hacer lo que normalmente haría, jalar para abajo, así como les expliqué en otro video, me va a ser muy incómodo. Por lo tanto, si quiero cargar un buen peso, solo en la salida necesito a alguien que me vive. En este caso, vamos, mi hermano. Vamos, vamos. Eso es. Bien, ahí. Ya está. Tercer ejercicio vamos a hacer con las mancuernas. Ya terminamos el segundo. Ahora con las mancuernas. Bien. El segundo debe ser con las mancuernas. Al fallo. Uno más. El último. Soga, soga, soga. De más allá. Pero te chocas. Bien. Como verán, en cada ejercicio saqué el último esfuerzo de ese grupo muscular. O sea, saqué hasta la última repetición. En el culo de bíceps con barra, peso olímpico, saqué ocho. Luego vine acá, también saqué diez. En la polea. Luego me pasé con las mancuernas. Saqué siete por lado. Alternado. Y luego vine acá, hice doce repeticiones. Ya. Ustedes también pueden incluir esta super serie a su rutina de entrenamiento. Bien. Si tienen alguna duda, déjenlo aquí debajo de este video. Delight on board. Y nos despedimos. Les mandamos un abrazo mega fierrero. Vamos a darle. Les mandamos un abrazo mega fierrero. Gracias. Gracias. Gracias.